esta semana mañana mismo carla está cumpliendo cuatro años felicitaciones carla en tu cumpleaños esperamos que te diviertas mucho buenos días familias empezamos nuestra nueva semana y el tema de nuestra semana es ayudantes de la comunidad o en inglés decimos community helpers pero que es una comunidad es una comunidad es un grupo de personas que viven en el mismo lugar y nos ayudamos los unos con los otros en el caso de que estemos enfermos o que la casa se queme o que haya nos sintamos inseguros o construir una casa o ir a la escuela hay muchas personas alrededor que nos ayudan vamos a ver a continuación un vídeo acerca de algunos ayudantes de nuestra comunidad aquí en Utah yo soy una ayudante de la comunidad yo soy una enfermera ayudo a la comunidad cuando los niños tienen un accidente bien grande cuando están enfermos o tienen cirugía yo soy un ayudante de mi comunidad soy un enfermero trabajo en el hospital ayudo a los que han tenido un accidente o que tienen un accidente o que tienen una herida y pongo vandajes para ayudarles soy un trabajador de la comunidad yo soy un conserje ayudo a la comunidad limpiando organizando y desinfectando para que la gente pueda estudiar y trabajar en un lugar saludable y limpio mi nombre es Merle davidson y mi nombre es Merle davidson y yo realmente enjoy making little toys for boys and girls. people give me scrap lumber and I cut them out and smooth them up and I paint them and you can see they're in various stages of development here I make little pickups little jeeps and these are going to be little roadsters I also make little school buses and I have been in great enjoyment in doing this and I'm I know that many little children have enjoyed receiving toys my motto is that there's a lot of work and a lot of love goes into every little car the work stays in the workshop the love goes with the cars I'm just I'm 93 years old and I'm 93 years old and I'm just so blessed to be able to work like this and accomplish something that I hope will bless the lives of little ones and they will feel that there's somebody that loves them and that God loves them. I just thank you very much. Hello, I am Officer Ryan Youngfin with the Unified Police Department. I am assigned as a school resource officer for the Midvale area. I service Midvale Middle School and all our elementaries within our area. My job is to ensure the safety of all students staff and anybody else who comes on to our campuses. I also get to help mentor our students in making safe and responsible decisions. I teach the D.A.R.E. program to our fifth graders. So if you've seen me driving around in the D.A.R.E. truck, it's got the line on the side and says D.A.R.E., please wave to me and I will definitely wave back if I'm not already waving at you. I want you to know that you are a part of our community. It doesn't matter how you got here, where you came from. We don't care. What we care about is that you are safe and that you are safe within our communities and we want to be able to help you with staying safe here in our communities. We want you to know that you can call us and we will come out and we will help you the best we can and hopefully leave you feeling safe. We really do care about you and we really are glad that you're part of our community. I want to extend a personal invitation to anybody that doesn't feel comfortable with calling what someone would call a regular police officer. Please, if you have any questions, stop by the Midvale Middle School, where I usually am, and ask for me. And I will be more than happy to help you out the best I can as you are a valuable, valuable member of our community. Again, please stay safe and I will see you out on the road. Thank you. I also am a help of the community. I am a teacher. I am a teacher. I help children to learn so that in life they are successful and happy and happy. Next, I am going to give you the materials that you will need for the activities of this week. A little piece with the insignia and the band for the head. A little piece where the community is the help of the community and the car. a little piece of 번agherstレス, a glass camera, a little Sprint One, A little Money, a nuisance and a small empresa. One layer that says Hands for Helping. Otra hoja que se ve así, a little a gay вид. And a bombero Heav health, a littleunivers, a wheelchopical device, a littlebaby, tres tarjetas para jugar bingo. Tarjetas independientes con los puntos. Por favor, si les falta, hace falta algo, avísenme. In lingo that you can use a bingo. In lingo you can use a littleábil you can use whenever you can use it. In lingo you can use them like you can use a new way to make it. Of course, if you can use a little lingo, you can use a realb piggy if you have a nice thing in the middle spot with everything else. Tienen varias tarjetas donde una persona se encarga de las tarjetas, revisan cada ayudante de la comunidad, hablan de ellos. Después a las otras personas que van a jugar con nosotros, hay tres tarjetas más. Entonces, una persona dice oficial de policía. Las otras buscan en sus tarjetas grandes dónde está el oficial de la policía y ponen el círculo encima. Así es, hasta que ustedes completan todas sus tarjetas. No nos vamos a concentrar mucho en ganar y perder porque muchos niños no quieren jugar porque no quieren perder. Y realmente lo único que queremos es aprender nombres de los ayudantes de la comunidad y divertirnos. Bueno, la siguiente actividad es muy sencilla. Es para conectar los puntos. Entonces, ustedes empiezan con el número uno aquí arriba y van bajando hasta descubrir que esta H es de helper. Porque ustedes pueden ser ayudantes también, ¿cierto? Helper es ayudante. Ustedes pueden ayudar en casa levantando sus juguetes. Ustedes pueden ayudar levantando los platos de la mesa. Pueden ayudar clasificando los cubiertos. Y hacer que su casa sea un lugar más tranquilo y feliz. Y ayudar a mamá, ¿cierto? Entonces, esta es H es for helper. Y en esta hoja, ustedes van a poner sus manitas. Ustedes ponen sus manitas y la mamá la traza. Y queda así. Y mira qué bonito. Y después la colorean. Y dice, hands are for helping. Nuestras manos pueden ayudar, ¿cierto? Y pueden ayudarle a su mamá a hablar con su mamá y decidir, yo voy a ayudar poniendo la bolsa en la basura, ¿sí? La mamá o el papá saca la basura y el niño puede poner la bolsa. Entonces, hay muchas maneras alrededor de la casa. Y su mamá les puede ayudar a que ustedes sean ayudantes en su casa, ¿ok? Tenemos un bomberito aquí que ustedes pueden colorear y escribir la letra F, ¿ok? Y escribir su nombre, por favor, no olviden. En esta actividad, ustedes van a colorear todas las figuritas, ¿sí? Colorean las figuritas y las recortan, ¿ok? Después de que las recorten, entonces hablan acerca de cada persona y lo que hacen es poner el carro que le corresponde, ¿ok? Al bombero es el carro de bomberos y al del correo es el carro del correo, ¿ok? Bien, van a recibir un huevito, sorpresa. Y me van a decir en este, en lo que tienen este huevito es un carrito. ¿Qué ayudante de la comunidad usa este carrito? Este carrito es del bombero, ¿ok? No se ve como un carro de bomberos, pero es un carrito donde los bomberos lo usan. Es un carrito un poquito diferente. Disfrútenlo. Vamos a ser bomberos esta semana. Entonces, ustedes colorean su gorrito. Lo colorean bien bonito. Y aquí ponen la letra de su nombre o su nombre completo. Lo pegan, aquí lo cortan, lo pegan. Y les estoy mandando este para que le peguen a su gorrito. Le pegan a su gorrito y todos podemos ser bomberos, ¿cierto? Bueno, hay muchas actividades muy buenas. Espero que ustedes se diviertan. Y nuestro libro de la semana, incluso los bomberos abrazan a su mamá. Y este es un niño que le encanta jugar a fantasía, a imaginarse que es un bombero, que es una policía. Él se imagina muchas cosas y juega con su familia a juegos de la imaginación, que es muy importante para el desarrollo de los niños. Entonces, disfruten esta semana. Espero que estén pendientes de todos los ayudantes que hay alrededor en nuestra comunidad. Alguien dijo algo muy bonito que me gusta. Y dice, cuando era niño veía cosas que me asustaban en las noticias. Mi madre me decía, busca por los ayudantes. Siempre vas a encontrar muchas personas ayudando. Entonces, esa es la meta de esta semana, ¿ok? Que ustedes busquen por los ayudantes en su comunidad. Porque hay muchas personas que ayudan alrededor en nuestra comunidad. Y también acordándonos que nosotros podemos ser ayudantes en nuestra comunidad, en nuestra casa, ayudando a mamá. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima semana.